¡Qué bonitos son los ojos de mi chata! Sus ojitos han partido mi existencia Siento ansias de besar su linda cara Y al recuerdo hacen que pierdan la paciencia Dan las ocho de la noche y yo esperando A que salga el fiel lucero de mi vida Yo me paso los minutos platicando Suplicando que me dé su alma encendida Las estrellas que han mirado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Y suspiran coqueteras en el cielo Al murmullo de mis más lindas canciones Yo le digo no te vayas mi chatita Y comprende que feliz soy a tu lado Dame un beso de pasión de tu boquita Y así calmas mi ilusión de enamorado ¡Qué bonitos son los ojos de mi chata! Sus ojitos han partido mi existencia Siento ansias de besar su linda cara Y al recuerdo hacen que pierdan la paciencia Las estrellas que han mirado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Y suspiran coqueteras en el cielo Al murmullo de mis más lindas canciones ¡Qué bonitos son los ojos de mi chata!